Todo está perfecto Cuando tomas de mi mano Cuando caminas a mi lado Todo está perfecto Si me regalas una sonrisa Cuando me miras y me acaricias ¿Cómo explicarte lo que siento? Si ya no me quedan palabras Para este sentimiento Solo te quiero confesar Que te extraño si no estás Y en ti no paro de pensar Y hoy quiero gritarle al cielo Que te quiero y que no puedo Vivir si no estás a mi lado Sin tu amor seguir no quiero Y hoy quiero gritarle al cielo Que cuando te veo vuelo Siento que se detiene el tiempo Y en tus ojos me pierdo Cuando te beso He buscado maneras de entender ¿Cómo algo tan rápido puede suceder? Ayer me amabas Hoy no me quedé Y un dolor tan grande se adueña de mi ser Y yo solo quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué te alejas de mí? ¿A dónde estás? No puedo estar sin ti ¿A quién irás? Y cuando ya no esté aquí Piensa lo mejor Que no sea tarde, amor No quiero sacarte de mi corazón Si así nos amábamos los dos Si aunque sea me dieras una explicación Solo una razón dame por favor Por favor No quiero olvidar tu amor ¿Y a dónde vas? ¿Por qué te alejas de mí? ¿A dónde estás? No puedo estar sin ti ¿A quién irás? Cuando ya no esté aquí Piensa lo mejor Que no sea tarde, amor ¿Y a dónde vas? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Y a dónde estás? No puedo estar sin ti ¿Y a quién irás? Cuando ya no esté aquí Cuando ya no esté aquí Piensa lo mejor Piensa lo mejor Que no sea tarde, amor Que no sea tarde, amor